No importa que se grabe tu calzón, escúcheme chicos, ya llegué a la casa de mi hermana, aquí está mi primo Reeder que llegó de Chile, primo saluda, mi primo está haciendo la parrilla porque hoy día casa la parrilla al estilo de la selva, muy rico por cierto, mejor que los limeños. Está abriendo su regalo mi hermana mayor, a ver, a ver, acá estamos todas las mujeres, Anitta saluda, acá están todas las mujeres de la familia, Carmen saluda, mi mamá está celebrando su día, acá está mi primo. Ahorita vamos a chupar los dedos, yo les separé mis dos parrilladas, que vamos a comer rico, miren acá están todas, hoy día no cocinamos nosotros, sino los hombres. Espero que la pasen bonito, estoy compartiendo un poquito con ustedes, Oscar, te mando saludos, mando saludos a todos los chicos, voy a estar un rato con mi familia, mi hermana está que habla que su regalo se va a poner con su hilo dental, para que le impresione a su esposo. Gracias por venir, Sandra. Ya, besos, chao, cuídense, pásenla bonito. Vamos, vamos. No sé, papá, me estás saludando toda la sed.